¡Hola, amores! En el vídeo de hoy, como podréis estar viendo en el título, os traigo un reto de moda que me apetecía un montón hacer. El reto del que os hablo es intentar hacer un outfit completo con menos de 15-20 euros. Os lo pregunté por Instagram y os moló muchísimo la idea. En un principio quería hacer menos de 15 euros porque es lo que más me pedisteis en Instagram, pero me fue prácticamente imposible. Estuvimos dando vueltas y mirando un montón de tiendas durante horas y no encontramos un outfit completo por menos de 15 euros. Entonces subí hasta 20. Obviamente estoy hablando después de grabar el vídeo en sí e intenté grabar un poquito en cada tienda. En algunas no me dejaron, no me acuerdo en cuántas, pero vaya, creo recordar que os grabé la mayoría. Y por cierto, antes de dejaros ya con el vídeo, quería daros las gracias porque ya somos más de 500.000 en el canal. Estoy pensando en hacer algún especial porque me apetece un montón celebrarlo. No sé ya cómo agradeceros todo el apoyo, todo el cariño que me dais. Y es que básicamente sois los mejores y muchísimas, muchísimas gracias por todo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Ya soy Pamplona, chicos, y estoy con... Sergio. Con Sergio, hola. Y es el que va a ser mi ayudante en este reto. Y lo que vamos a hacer ahora es ir hacia la primera tienda. Vale, iba a hacer el look con este pantalón de aquí y con esta camiseta porque queda precioso. Pero la camiseta vale 13 y el pantalón vale 22, así que qué sé siesta. Ya hemos salido de la primera tienda que como habréis visto ha sido Extra y Varios y no me he podido comprar nada porque era todo muy caro. Y lo que había en rebajas no me gustaba del todo, no me convence. Así que vamos a ir a Berska a ver qué encontramos. Hemos salido ya de la segunda tienda y estoy súper frustrada porque no he encontrado nada. Es que ya simplemente una ofrenda te supera ya los 15 euros casi. Entonces vamos a ir a la tercera tienda a ver si hay suerte. Ya hemos salido de la tercera tienda ya y no hemos encontrado nada porque es todo súper caro, ¿a que sí? Sí. O sea, es que ya un simple short te cuesta 8 euros, 12, no sé, o sea, horrible. Vamos a ir a la última tienda que creo que puedo encontrar algo. Si no, no sé si subiré el reto a 20 euros o qué haré porque estoy ya desesperada porque estamos en el centro de Pamplona, no estamos en un centro comercial, así que tampoco hay muchísimas tiendas. Vamos a la siguiente tienda. Dos, cuatro y pico para los zapatos. Y es que es imposible, es que no se me esté agobiando, no puedo, no puedo ya. Acabo, ludo. Conta que corazón. Hemos avanzado un poquito porque tengo ya fechada la falda. La falda yo creo que la voy a coger pero voy a intentar mirar una camiseta que sea más barata para tener más dinero para los zapatos. Porque los zapatos yo creo que es lo más difícil y es lo que más me está costando porque, o sea, voy a entrar ahora a crack porque pone que hay un montón de rebajas. Así que a ver si hay suerte. Ha sido muy mala idea entrar a esa tienda, ¿por qué? Porque nada bajaba de 20 euros. A ver si que es verdad que es una tienda cara pero estaba en rebajas, eso, no bajaba nada de los 20 euros. Vamos a volver a Bershka. Pero antes de volver a esa tienda vamos a ir a un centro comercial que no hemos entrado en nuestra vida. Prácticamente está todo cerrado porque está en el centro de Pamplona. Pero a ver si hay suerte. Nada, no, está todo cerrado. Nada, nos vamos. ¿A dónde? No sé. Vamos a buscar algo. Creo que lo voy a conseguir. No lo sé muy bien pero estoy ahora más emocionada. Estaba súper agobiada antes. Vale, he cogido tres faldas porque quería hacer un look en plan negro, blanco y zapatos rojos que me han gustado muchísimo. Pero en la falda esta que es negra no hay ni talla. Es la M, me la voy a probar a ver qué tal. He cogido esta que es la S en roja. Y luego he cogido esta falda que no me gusta mucho pero es negra a ver qué tal. Y luego hemos cogido una camistad muy básica con un texto en negro, blanca y otra negra y viceversa. Y estos zapatos que son buenísimos valen 7,99 pero es que yo creo que me voy a caer con estos. De todas formas creo que en otra tienda que hemos seguido, no me acuerdo en cuál, había unos zapatos negros que no sé si eran cuatro y pico. No es que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, voy a probarme a ver si me comento algo. Me queda enorme, o sea, mirad. Me queda enorme con el roto, es que la gomia, la gomia con la rodilla. Vamos a probarme la roja para ver si se me hagan bien. Lo hemos conseguido. Es que estoy con estos zapatos que son buenísimos pero yo creo que me voy a caer en cuento se haga ya aquí. Pero queda súper mono y lo hemos tomado todo antes de pagar. Vaya es que no podamos comprarlo y cuesta 17 con algo. Entonces es menos de 20 euros, así que está genial y me parece que queda súper bonito. No sé, me encanta. No es lo que tenía en mente para nada, pero me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Venga. Me sube la panza. Me siento en la zona de 30 años. Así que nada, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Puedes dejarme en los comentarios si queréis ver más retos de moda, maquillaje, etc. Y yo los haré encantada porque me lo he pasado genial. Podéis también opinar sobre el outfit que he elegido. Si os gusta, si no, si le añadiréis algo, si cambiaríais algo. Y todas las cosas que queráis. Y ahora sí que sí, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Dadle a mi me gusta si os ha gustado. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima. Os quiero. Mua.